Bueno, ok, aquí está Sisa, mostrando a los envidiosos, que es los que me paso por debajo y debajo de mi ando, voy muy por encima, subiendo a tarima y a tarima, comandando si quieres de mi, un poco, solo llámame cabrón, que te quede bien claro, que mi tiempo es valioso, ok, siganme envidiando, que yo sigo progresando, ok, Sisa en el 2014, año nuevo, wow, Party Records, SR Music, E, Invesive Music, y la asociación Inc, presentan, cabrón, The Mixtape, Top Fire, papi, ok, Invesive Music, Cesar Prestige, y yo no me canso de escribir, ya que mis líricas te van a desenterrar, 10.000 metros bajo tierra, aunque me ignores, yo sé que tú lo irás en tu puto Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Ugari, Porsche, lo que tengas, sea un Porsche o sea Volkswagen, cabrón, sé que me oirás, cabrones envidiosos, arranquen pa'l carajo, pa' lo suyo, wow, Cesar, el de la melodía, vamos a meterle, Cesar Prestige, ok, Cesar, asociación Inc, wow, cabrones.